Hoy, estoy ganando más dinero a manos llenas, pero por desgracia el resto del mundo se está arruinando. ¿Qué demonios va a pasar ahora? Nos esperan graves problemas y la pregunta es, ¿estás preparado para ello? Una mejor pregunta sería, ¿cómo te preparas para ello? ¿Y cómo lo superamos? ¿Cómo superar lo que está a punto de ocurrir? Porque una cosa es estrellarse, pero la cosa es, ¿podrás sobrevivir? Quiero que sepáis que lo que Richard decía hace 25 años era blasfemo, era traición. ¿Cómo te atreves a hablar de ello? Y el problema es que es cierto, a día de hoy, sus libros eran proféticos. Estaban avisando de lo que viene ahora. El problema con la mayoría de la gente es que están atrapados en una microeconomía. No ven el panorama completo. Yo estimaría que el 90% de los estadounidenses solo creen en, no te preocupes, Estados Unidos se recuperará. Los días felices volverán de nuevo. Al ser un ex integrante de la Marina de Estados Unidos, siempre decimos que las personas están atrapadas en la microeconomía, tienen la cabeza en el culo, ni siquiera pueden ver lo que está pasando en el mundo real. De un tiempo a esta parte estoy hablando con muchos agentes inmobiliarios en Arizona y ellos dicen, no te preocupes, las tasas de interés están subiendo y demás. Pero no te preocupes, Arizona está caliente. Eso es cierto, porque la gente está emigrando desde California, Chicago, Nueva York y ahora Florida. Se están mudando aquí, por eso Arizona está bien. En la escala micro, estos agentes inmobiliarios son precisos. Dicen, sí, no tengo que preocuparme, hombre, vivo en Arizona. Eso es en lo que a mí respecta, es tener la cabeza en el culo, porque no puedes ver lo macro. Cuando miras a lo macro, el mundo entero se está derrumbando a tu alrededor. Puede ser bueno para Arizona porque la gente se está mudando aquí y todas estas cosas. Ahora bien, supongamos que China está en conflicto con Taiwán. Bueno, eso es bueno para mí en Hawái, porque todos esos taiwanes se mudarán a California, Arizona o Hawái. En definitiva, eso es micro y macro. Permitidme dar una definición de lo micro. Tenéis la cabeza en el culo, será mejor que paréis y echéis vistazo a lo que está pasando. Richard ha estado en nuestros eventos enseñando y la gente siempre se sorprende porque descubren lo micro que son. Por lo que, amigo mío, has estado hablando de esto durante mucho tiempo. El dólar está en crisis, ¿cierto? En realidad, nuestro sistema económico está en crisis y estoy realmente preocupado ahora mismo porque estamos al borde de una grave crisis económica que podría conllevar la destrucción de billones de dólares de riqueza adicional antes de que todo esto termine. Por favor, dame un momento, ¿estamos corrompidos o qué? ¿Se ha corrompido? El capitalismo, en mi opinión, se corrompió a nivel fundamental cuando dejamos de respaldar los dólares con oro. Y para hacer una larga historia, no muy complicada, pero para hacer una larga historia corta, esto desató una explosión del crédito. El crédito explotó por completo. El crédito total o la deuda total en Estados Unidos creció de un trillón de dólares cuando yo tenía tres años a un 91 trillones de dólares ahora. De un trillón a 91 trillones de dólares en lo que ha durado toda mi vida. Durante ese proceso que creó una gran cantidad de riqueza y una gran cantidad de crecimiento económico en los Estados Unidos y en todo el mundo, nuestra economía se volvió adicta al crecimiento del crédito. Nuestra economía debe tener un crecimiento crediticio para mantenerse fuera de la crisis. Y ahora que el crédito se está contrayendo, si lo ajustamos a la inflación, este es un problema muy grave para nuestro sistema económico al que yo llamo creditismo en lugar de capitalismo, ya que está impulsado por el crecimiento del crédito. Quiero que por un momento saques tu cabeza del trasero y eches un vistazo del mundo, porque Richard está sentado en Tailandia, pero es americano. Se siente allí y puede ver el mundo, sin embargo, los estadounidenses no pueden ver más allá de sus casas. Lo micro es esto, estás en el surtidor de gasolina con tu todo terreno alquilado y te preguntas, ¿por qué sube el precio del petróleo? Eso es micro. A lo que me refiero es a que no pueden verlo, pero la inflación, me temo, se ha vuelto sistemática. En gran parte se debe a lo que Richard está comentando del creditismo. Simplemente imprimir mucho dinero en lugar de resolver los problemas imprimidos en dinero. Y ahora les va a salir el tiro por la culata a todos. El Nord Stream 2 torpedearon al oleoducto. Tienes la guerra de Ucrania. La libra inglesa se estrelló. El yen japonés están en serios problemas. Más supongo que Corea del Norte lanzará algunos misiles a los japoneses. Tienes la inflación siendo sistemática. Y tienes a los BRICS. B, R, I, C, S. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Porque los mercados y los inversores esperan que, puesto que el Banco de Inglaterra dio marcha atrás y empezó a relajar la política monetaria, la Reserva Federal haga lo mismo. La cuestión aquí es la siguiente. ¿Qué significa eso para los ingleses? Porque sus pensiones estaban a punto de colapsar. El Banco de Inglaterra es la FED. Lo mismo que nuestra FED. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando empiezan a imprimir más dinero, ¿qué significa? ¿Inflación? ¿O están tratando de evitar una depresión? ¿Qué estaban haciendo? Bueno, el primer movimiento era tratar de evitar una depresión. Eso es lo que tenían que hacer primero. Tenían que actuar como prestamista de último recurso. Nadie más proporcionaría dinero para apoyar el sistema financiero en Inglaterra. Por eso, el Banco de Inglaterra dijo, lo haremos. Vamos a crear un montón de dinero y vamos a restablecer el orden. Y lo hicieron. Ese ha sido el problema desde 1998. Cuando el TSEM, Long Term Capital Management, se estrelló y la FED tuvo que rescatar ese fondo de cobertura. Jim Rickards, que es amigo nuestro, escribió el libro Currency War. Y su pregunta en aquel entonces ya era, ¿quién rescata a la FED? Creo que es donde hemos llegado. Por eso has estado escribiendo sobre la crisis del dólar y la corrupción del capitalismo. ¿Quién va a rescatar al Banco de Inglaterra y quién va a rescatar a la FED? Y todos los demás bancos de Japón y todos estos bancos centrales. Los bancos centrales lo han tenido muy fácil durante las últimas tres décadas y media porque la globalización era extremadamente deflacionaria. Hacía bajar los precios y las tasas de inflación eran muy bajas. Por ello, los tipos de interés eran muy bajos. En definitiva, podían salirse con la suya imprimiendo una gran cantidad de dinero sin causar altas tasas de inflación. Imprimiendo mucho dinero, compraban bonos del gobierno y eso financiaba los gastos públicos, lo que permitía que el gobierno gastara mucho dinero y estimulaba la economía de esa manera. Han tenido una época dorada durante las últimas tres décadas y media, pero de repente la globalización empezó a ir, al menos parcialmente, marcha atrás. Primero tuvimos al COVID con los cuellos de botella de la cadena de suministro en todo el mundo. Lo siguiente que supimos fue que Rusia quería invadir a Ucrania, lo que hizo subir los precios de la energía y el petróleo, el gas, el trigo y el maíz, otro gran motivo de inflación. Por otro lado, los bancos centrales entraron en estado de shock porque por primera vez en 35 años tuvieron que hacer frente a la inflación. La inflación en el Reino Unido es del 10%. Es del 10% en Alemania, es prácticamente el 10% en los Estados Unidos. Entonces, si ahora tratan de apoyar la economía imprimiendo más dinero, eso solo va a avivar las llamas inflacionistas. Pero si no imprimer más dinero, el crédito se contraerá y la economía entrará en una espiral de crisis. El Banco Central japonés está decidiendo a mantener sus tipos de interés a un nivel muy bajo, a pesar de que los tipos de interés con los Estados Unidos y en todas partes y la mayoría de los demás países están subiendo muy rápidamente. Y así, si los tipos de interés en Estados Unidos son del 3,5%, los tipos de interés japoneses son solo de un cuarto del 1% y el Banco de Japón planea mantenerlos ahí y pueden hacerlo. Lo que eso significa que es que va a querer mantener yenes porque no se pueden ganar dinero si el tipo de interés es de 25 puntos básicos. Querrán vender sus yenes y comprar los dólares porque con el dólar pueden obtener un tierés del 3,5%, eso significa que el yen japonés está cayendo. Está en su nivel más bajo de los últimos 20 años. Y a menos de que el Banco de Japón cambie su política, parece que va a seguir cayendo. La otra cuestión es que también es importante. ¿Qué piensas acerca de los BRICS? Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Los americanos no pueden ver los BRICS. Está fuera de su alcance. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. El proyecto de la franja y la ruta. O el proyecto de la ruta de la seda. ¿Qué crees que están haciendo contra el dólar? Solían ser todos muy fuertes y moverse juntos, por lo que podían ser agrupados bajo este epígrafe de los BRICS. Pero ahora todos se mueven en diferentes direcciones por diferentes razones. La economía de Rusia está en serios problemas debido a su desacertada invasión de Ucrania. Y no lo está yendo muy bien. Tienen un montón de sanciones impuestas sobre ello. No pueden importar semiconductores de alta tecnología, por ejemplo. Así que se van a quedar sin armas. Su economía está en crisis. Y por supuesto, como ya sabéis, creo que dentro de 20 años el petróleo no tendrá ningún valor y su economía se nutre totalmente de los ingresos del petróleo y del gas. En mi opinión, les espero un futuro muy negro. En China, tienen la mayor burbuja de la historia. Probablemente, pero como tienen un gobierno totalitario que puede hacer que los bancos sigan prestando y sigan invirtiendo su burbuja, probablemente no colapsará en ningún tipo de gran depresión. Sin embargo, no es en absoluto inconcesible que dejen de crecer como Japón dejó de crecer hace 20 años. Esto será un gran cambio para el mundo porque el crecimiento de China ha impulsado la economía mundial desde 2008. Cuando Estados Unidos dejó de desempeñar ese papel, entonces la falta de crecimiento en China es un problema muy grande. India tiene mejores perspectivas porque es un poco más amistosa con Estados Unidos. Y muchas empresas se dan cuenta ahora de que probablemente sea mejor trasladar sus fábricas fuera de China hacia la que Estados Unidos se está volviendo cada vez más hostil y trasladarlas a un lugar más seguro con mucha mano de obra barata como hoy la India. En mi opinión, las perspectivas de India son las mejores de entre los BRICS. Permitidme añadir algo a todos aquellos que estéis escuchando esto desde casa porque sea donde sea que trabajéis, vuestro reemplazo en el trabajo vive en la India hoy en día. Porque si puedes hacer tu trabajo con un ordenador y no es necesario que vayas a la oficina porque no quieres ir al igual que muchos trabajadores, entonces tipos como yo dirán, bueno, ¿por qué simplemente no contrato a alguien de la India? Porque eso es lo que está haciendo la tecnología. El problema con la mayoría de la gente, y lo veo todos los días, es que micro significa que tienes la cabeza metida en el culo y no puedes ver nada más allá de tu barrio o de tu surtidor de gasolina. La gente no puede ver lo que está pasando en todo el mundo porque está fuera de su vista. Si estás preparado para lo que está a punto de suceder o lo que está sucediendo hoy es una buena noticia. Bueno, pero si no estás preparado, te vas a quedar con el culo en el aire. La razón por la que esto es importante es porque no estamos estrellando. Me guste o no, soy piloto de la marina y caí tres veces y la pregunta no es si te vas a estrellar, la pregunta es ¿sobrevivirás al golpe? Eso es lo que me gusta del cuerpo de marines. Practicamos al estrellarnos todos los días así cuando sucedió esas tres veces en Vietnam, sobrevivimos. Hoy estoy ganando más dinero a manos llenas, pero por desgracia el resto del mundo se está arruinando. Fui a la escuela, mi formación es petrolera. Conduje petróleos con petróleo estándar. Por ello hoy soy dueño de pozos petroleros. No poseo acciones petroleras. Cuando Biden cortó el oleoducto Keystone XL en 2000, en mi opinión, el primer acto que hizo fue un acto de sabotaje. Pasé inmediatamente de vender petróleo a 30 dólares el barril y cuando lo cortó subió a 130 dólares el barril. En ese proceso, la clase media y los pobres se empobrecían y los tipos como yo nos enriquecíamos. A eso me refiero con la profecía de Padre Rico. Si te preparas, saldrás bien parado, pero tienes tu micro reloj y tienes la cabeza en el culo. Vas pensando, Oh, la Fed me va a salvar. América es lo más grande. No tengo que preocuparme. Tengo una pensión. Tengo un 41K. Rezaré una oración por ti esta noche. Igual que Biden cortó el oleoducto Keystone XL que iba de Canadá a Estados Unidos, recientemente el Nord Stream 2, el oleoducto que sale de Rusia, fue torpedeado, fue bombardeado y estaba a 200 pies de profundidad. Cuidado con la carga para volar a esa cosa. Esa es decir, Madre mía, estuve en la marina, luché y todo eso. Pero no sabría cómo volar un oleoducto, ¿sabes? Es decir, es muy, muy grave. Pero la pregunta es, ¿qué significa? Y Richard tiene algunas opiniones, os recuerdo que es solo una opinión, pero ¿cuál es el significado de que Biden corte el oleoducto Keystone XL en Estados Unidos? ¿Qué es un acto de terrorismo y traición? En mi opinión. Y luego, el oleoducto Nord Stream 2 es demolido intencionalmente. Cuando la mayor fuente de ingresos de Rusia es exportar energía o electricidad. No hay pruebas contundentes sobre quién lo hizo, así que esto es pura especulación por mi parte, pero si tuviera que adivinar, creo que Rusia los voló. No fue solo Nord Stream 2, que aún no había empezado a funcionar, sino también Nord Stream 1. Ambos fueron volados el mismo día, casi al mismo tiempo. El Nord Stream 2 aún no había empezado a bombear gas, pero el Nord Stream 1 había estado bombeando gas durante mucho tiempo hasta que recientemente Putin lo cortó. Justo antes, Putin había detenido todo el gas que pasaba por Nord Stream 1. Realmente no había gas yendo a Europa desde Rusia a través del Nord Stream 1 o el Nord Stream 2. El día que los volaron fue el mismo día o el día anterior de la inauguración de un nuevo gas ducto entre Noruega y Alemania, que va a suministrar una gran cantidad de gas de Noruega a Europa este invierno. Creo que al volar estos gas ductos, que de todos modos no le estaban haciendo ningún bien a Rusia porque ya no estaban bombeando gas, estaban enviando una señal de que podría volar el gas ducto noruego a Alemania también. Y si lo hacía, entonces sería un invierno muy frío para los europeos y no serían capaces de hacer funcionar sus fábricas, por lo que su economía tendría una crisis muy severa. Eso parece ser el mensaje que estaba enviando. Por supuesto, también está amenazando con usar armas nucleares, que es la declaración más aterradora que he visto de cualquier líder mundial desde que era niño. Bien, aquí estamos. Históricamente, cada vez que hay una inflación, los déspotas se levantan, como Stalin, Hitler o Mao y todos estos tipos que se levantaron con la hiperinflación o cosas por el estilo. Si China tiene problemas y Rusia ataca a Ucrania, desde el punto de vista de un estadounidense sentado en Tailandia, ¿qué probabilidades hay de que China vaya a por Taiwán? Es una posibilidad. Llevaría a una guerra entre Estados Unidos y China. Y como mínimo, provocaría una calamidad económica en China debido al superávit comercial de China frente a Estados Unidos. La cantidad de bienes que China vende a los Estados Unidos está por encima en mil millones al día de lo que Estados Unidos vende a China. Perderían 400 mil millones de dólares al año. Así de inmediato. ¿Cuánto al día? Mil millones de dólares al día. Ese es el comercio de ida y vuelta entre China y América desde China a América. Ese es el superávit comercial de China. Esa es la cantidad de beneficios que hacen todos los días. Más de 400 millones de dólares al año que perderían de la noche a la mañana y nunca recuperarían si invaden Taiwán. Eso es un incentivo muy grande para que no lo hagan porque el desempleo aumentaría, causaría inestabilidad social, también acabaría destrozando algunas de sus ciudades y el Partido Comunista podría ser derrocado. Así que es esa probablemente la mayor razón por la que no van a hacerlo esta década. Este tipo Jay Powell tiene que detener la inflación porque la inflación ahora es sistemática. significa que va a continuar. Cuanto más sube la inflación impacta a la persona de pie y que llena de gas a su ciudad. Alquilado mientras está preocupado por su trabajo y por cómo está subiendo los precios del petróleo. Son micro, no pueden ver más allá de su trasero. Powell, Jay Powell, el jefe de la Fed, la US Fed puede detener la inflación. Bueno, puede hacerlo si aumenta los tipos de interés lo suficiente. Todo un infierno estalló hace dos semanas cuando Powell publicó las nuevas proyecciones de la Fed sobre lo alto que aumentaría las tasas de interés. Es un ajuste radical al alza en sus proyecciones de lo alto que van a aumentar las tasas de interés únicamente en los próximos meses. Después de eso, causó una gran venta en el mercado de valores. El dólar se hizo mucho más fuerte, lo que causó problemas para la libra esterlina y todo un infierno se desató en los mercados financieros. Encima de eso, no solo está subiendo los tipos de interés, sino que al mismo tiempo están revirtiendo la flexibilización cuantitativa. En lugar de crear dinero, ahora están destruyendo 95 millones de dólares cada mes. Esta es la Fed de Estados Unidos. La Fed de Estados Unidos está haciendo esto. Eso significa que los bienes raíces van a bajar porque hay menos compradores. Ayer estuve en un banco importante, el banco estaba vacío. ¿Sabes por qué estaba vacío? Porque no necesitan oficiales de crédito. Los mayores despidos se están produciendo en sus bancos en este momento porque los bancos no pueden prestar dinero, porque la gente no puede permitirse el lujo de pedir prestado. Es probable que todas las clases de activos caigan juntas en el pasado. No funcionaba así, las acciones subían y los bonos bajaban y viceversa, pero hoy en día todos suben y bajan juntos porque todos están flotando en este océano de liquidez que la Fed está drenando ahora. Mientras la Fed siga drenando liquidez a través del endurecimiento cuantitativo, es probable que todas las clases de activos caigan juntas. Tiempos como estos no son tiempos para buscar hacer una gran cantidad de dinero. Este podría ser un buen momento para empezar a pensar en mejorar tu negocio, en crear tu propio negocio, entrar en el negocio por ti mismo en algo que puedas controlar, en crear tu propio negocio y preocuparte menos por el espectacular y por los activos especulativos. Con la esperanza de que suban a corto plazo porque lo más probable es que bajen. Llegará un día en que las cosas cambien. El pasado yo era optimista sobre el mercado de valores porque la Fed estaba creando 120 mil millones de dólares cada mes y bombeándolos a los mercados. Mientras eso siguiera así, estaba claro que los precios de los activos probablemente seguirían subiendo, al menos eso pensaba yo. Pero ahora está ocurriendo lo contrario, no es de extrañar que los mercados de valores hayan bajado entre 20 y un 30% en lo que va de año. Es probable que sigan bajando mucho más. Es probable que los precios inmobiliarios empiezan a caer a un ritmo de dos dígitos a mediados del año que viene y las cosas no van a cambiar durante un tiempo. Porque imprimen mucho dinero y lo ponen a la venta. Estoy mirando a tres fuerzas principales que están sucediendo ahora, las cuales no han sucedido en nuestras vidas, pero han sucedido muchas veces en la historia. Estas tres fuerzas principales son la creación de una gran cantidad de deuda y la impresión de una gran cantidad de dinero para comprar esa deuda, sobre todo porque el gobierno está ejecutando grandes déficits y por lo tanto no tienen suficiente dinero, por lo que el gobierno tiene que imprimir ese dinero. Entonces, la creación de toda esta deuda, sus implicaciones financieras y sus implicaciones económicas es una de las fuerzas. La segunda fuerza es el conflicto interno. La cantidad de conflicto que hay internamente en gran parte debido a las mayores brechas de riqueza que hemos tenido desde los años 30. La tercera fuerza es la potencia emergente que desafía a la potencia existente en gran medida en la forma de China y en cierta medida Rusia. Vamos a llamarlo el conflicto de las grandes potencias porque desde 1945 existe este ciclo. Tienes una guerra y después de una guerra tienes ganadores y los ganadores determinan las reglas del juego y luego está esta evolución de otros que se vuelven más competitivos y entonces tienes un conflicto de nuevo por quienes tienen el control. Así que tenemos esa dinámica teniendo lugar. entonces estas tres influencias la financiera el conflicto interno y las influencias del conflicto externo están teniendo una influencia dominante. Me puse a volver a estudiar la historia de los últimos 500 años sobre estos ciclos. hay grandes ciclos que duran unos 75 años más o menos unos 50 años de subidas y bajadas y lo publiqué porque creo que es muy importante que la gente lo entienda. Lo publiqué en un libro llamado El cambiante orden mundial y en un video gratuito llamado El cambiante orden mundial cuando nos fijamos en cada uno de ellos son importantes. También aprendí a la estudiar historia. que había otras dos influencias que eran muy grandes y podías ver la primera fueron los actos de la naturaleza como las sequías las inundaciones y las pandemias también los cambios a lo largo del tiempo en la evolución del aprendizaje de las personas y las tecnologías que fabrican. Yo diría que hay realmente cinco grandes influencias que lo dirigen todo y son la deuda monetaria la influencia económica el conflicto interno el conflicto externo la influencia de la naturaleza y llamémoslo la influencia de la tecnología y las deudas de un hombre o los activos de otro ¿qué ocurrió? que el gobierno tuvo que vender mucha deuda cuando vendió tanta deuda hubo muchas entidades que compraron muchos bonos bonos del gobierno el dinero el dinero era muy fácil lo que significaba que los tipos de interés a corto plazo eran muy bajos y el dinero casi se regalaba porque tenían préstamos de solo de interés y las tasas de interés eran menos del 1% y no tenías que devolver el principal así que podías ir por ello así que se creó una gran cantidad de deuda y creó una gran cantidad de compra de bonos del gobierno lo que pasó a Silicon Valley Bank es lo que le pasó a muchas muchas entidades en todo el mundo no solo a los bancos ¿qué hace un banco? un banco capta depósitos normalmente o deuda de alguna manera y luego compra deuda puede hacerlo en la forma de hacer un préstamo o podría hacerlo en la forma de comprar un bono del gobierno o de comprar deuda y entonces cuando los tipos de interés subieron el valor de esa deuda bajó el dinero que tenían para dar a los depositantes se hizo más y más caro y también los depositantes queriendo que fueran competitivos miraron las tasas del mercado monetario u otras tasas y retiraron dinero del banco porque tenían mejores usos bien entonces ¿en qué les deja eso? es un problema bancario que ha sucedido literalmente durante miles de años lo que hace esto es que los depositantes quieran su dinero de vuelta y que hacen es que estén reteniendo activos que en el momento han bajado de valor por lo tanto están en quiebra si me depositas 10 dólares solo tengo que quedarme y creo que esto es exacto solo tengo que quedarme con un dólar y así los otros nueve en realidad puedo ponerlos a trabajar en términos de préstamos a otras personas o inversiones esto nos pone en una posición en la que de acuerdo técnicamente le estás dando al banco un préstamo un depósito no es solo que tu dinero esté en la bóveda en algún lugar le estás dando al banco un préstamo el banco va a hacer cosas diferentes grados de riesgo en el caso de SVB pensaron estoy haciendo lo menos arriesgado que es comprar deuda pública el gobierno va a respaldarla el gobierno especialmente el gobierno de Estados Unidos puede imprimir dinero si es necesario para cubrir eso lo que hicieron en este caso pero si un montón de gente va al banco al mismo tiempo lo que se conoce como corrida bancaria y dice quiero todo mi dinero y el banco responderá no tengo ese dinero pero tengo todos estos activos mientras esos activos sigan siendo líquidos y puedan liquidarse en el momento oportuno entonces claro todo irá bien mientras las peticiones de devolución de los depósitos de la gente lleguen a un ritmo razonable pero cuando llegan muchas personas a la vez y las inversiones que han hecho han perdido su valor se produce una tormenta perfecta no es que vayas a recuperar el dinero que como en este caso en particular para un banco baje de valor entonces no lo recuperarías sino que lo venderías la situación con el banco no es una cuestión del banco de silicon valley aislado no es una cuestión bancaria es una cuestión global en términos de todo el mundo el gran problema es de acuerdo el gobierno puede llegar a imprimir el dinero y dar dinero a quien quiera que quiera dar dinero pero cuando lo hacen normalmente devaluan el dinero así que de un modo u otro no vas a recuperar todo el dinero o vas a recuperar un dinero que vale menos porque lo imprimieron estamos ante un momento global es una parte predecible del proceso esa etapa número 5 la deuda es demasiado los tipos de interés están subiendo para evitar que la inflación se desboque imprimimos dinero como locos tenemos el aumento de los conflictos cuando la fed imprimió dinero para respaldar lo que parecía que iba a ser un contagio potencial de ese vb creo que hubo cinco bancos que acabaron quebrando esto ya está contenido o lo que hizo la reserva federal solo va a anticiparse a algo que es inevitable las fichas de dominó están empezando a caer puedes imaginar y ver cuáles son las siguientes fichas de dominó sabemos creo que más o menos que vamos a tener problemas financieros y problemas económicos al mismo tiempo que tenemos esta lucha interna y esta situación de riesgo externo nos hemos sobrepasado con la deuda la fed va a tratar de imprimir su salida de esto todo lo que hace es crear inflación tratan de romper la espalda de la inflación con altas tasas de interés pero mucha gente se endeudó en los buenos tiempos con tipos de interés variable o compraron a largo plazo en algo como un bono donde se devalúa en función de lo que sucede con el tipo de interés a medida que los tipos de interés suben y cuando la gente simplemente no puede hacer el pago de intereses o la deuda que tenían pierde valor bien entonces tenés este momento donde mucha gente está a punto de perder dinero y mucha gente va a estar muy tranquila cuando pensamos en seguridad tenemos que pensar en ello como poder adquisitivo porque mucha gente piensa que si pones su dinero en una letra del tesoro obtienes seguridad tienes que mirar si esto te da un rendimiento que compense la inflación entonces ¿cómo puedo hacer frente a esto? al igual que tú como individuo se debe pensar en la seguridad total incluyendo tal vez que ese escenario terrible no sucede ¿no recuerdo? eso es lo que me gustaría que hicieras es lo que me gustaría que hicieran y si haces eso llegarás a una posición más equilibrada quiero que consigas el equilibrio ¿vale? quiero que hagas ciertas cosas quiero que tengas suficientes ahorros o lo que sea ¿de acuerdo? toca seguridad para construir el primer nivel creo que invertir es lo mismo que ahorrar vienen en niveles nivel 1 nivel 2 nivel 3 el primer nivel es si todo va mal yo estoy bien y todo puede ser por la inflación la depresión o cualquier cosa sea lo que sea como si pierdo mi trabajo ocurra lo que ocurra tengo que estar cubierto a continuación el siguiente nivel es está bien como voy a obtener los rendimientos más altos ¿cuál es mi mejor apuesta? ¿vale? pero empieza en ese nivel y luego dijiste otra cosa también que no es solo la inversión es ¿dónde estoy? ¿estoy en medio de una pelea? no quiero estar en medio de una pelea y entonces ¿cómo sería? claro tiene implicaciones geográficas no lo sé tal vez sea el estado o el estado al que vas o a la ciudad a la que vas o al país al que vas o lo que sea hay ciertas cosas que puedes hacer para decir este va a ser mejor que aquel otro te daré un ejemplo hay tres cosas que puedes hacer basándote en estas tres influencias vas a estar en un lugar y alrededor de personas y circunstancias que son financieramente fuertes en otras palabras ganan más de lo que gastan y tienen un buen balance porque ese eso significa estabilidad si puedes pasar por eso y tienes estabilidad los lugares que son así están mejor número dos tienen conflictos internos en el lugar en el país y en un ambiente hospitalario para mí bien ese es el segundo y luego el tercero están en riesgo de una guerra internacional no quiero estar donde hay combates de verdad que no quiero estar seguro y estable y así sucesivamente así que este es un momento para buscar esas cosas no quieres en mi opinión no quieres más del 10% de tu dinero en nada y probablemente no quieras más del 7% y medio de tu dinero en nada lo mejor es que sean cosas diferentes y ese es el mensaje que intento transmitir lo que está sucediendo ahora es una determinación de algo que sucedió antes y así hasta cierto punto estás en una mejor posición para lidiar bien como son las cosas la verdad es que te he oído hablar mucho de esto de que la realidad es lo que es necesitas estar despierto necesitas prestar atención a esa realidad y entonces necesitas basar tu plan de acción en la verdad de esa circunstancia para esto sin embargo una cosa que creo que es increíblemente importante es que la gente tiene que ser capaz de despojarse de sus emociones fuera de esto pero hay deuda doméstica deuda corporativa y también deuda pública sí eso es aterrador incluso si cogieses cada dólar que nuestro país gana creo que es cierto a nivel mundial si cogieras cada dólar que ganamos a nivel mundial y trataras de pagar la deuda no serías capaz de hacerlo está sosteniendo algo que hará que el dinero regrese digamos que el gobierno puede imprimir el dinero pero si el dinero es duro eso significa dinero bueno va a ser difícil para esas entidades pagarlo porque es mucho en relación a sus ingresos y flujos de caja esto significa que el riesgo de impago aumenta sin embargo al estar sosteniendo eso significa que la deuda será mala de una manera u otra o es mala porque no la pagan necesita un recorte para que la paguen o porque la pagan con dinero que ha sido impreso para volver cuando nos fijamos en esto el problema se produce cuando hay una gran cantidad de activos de deuda y un montón de pasivos de deuda pensémoslo de esta manera sencillamente quiero aclararlo cuando tuvimos la situación de que las tasas de interés se pusieron muy por debajo de las tasas de inflación estabas perdiendo poder adquisitivo no había una buena razón para poseerlo realmente hay un cambio en la psicología porque antes había tengo bonos los bonos suben de valor a medida que bajan los tipos de interés por lo que estoy recibiendo una apreciación de los precios a pesar de que estoy recibiendo una tasa de interés baja independientemente la inflación no es un problema hasta que es un problema entonces cuando es un problema porque imprimen mucho dinero y lo ponen a la venta es cuando la inflación sube y una bombilla se apaga esa bombilla solía ser ¿cuánto estoy ganando? bueno no estoy ganando mucho pero está bien pero el precio del bono o lo que sea ha subido de todos modos lo tengo y es seguro es entonces cuando la gente se dio cuenta de que no es seguro porque está perdiendo dinero con la inflación así que ahora tienes al banco central queriendo rectificar ese desequilibrio en el balance con tipos de interés reales del menos del 1,7% lo que significa que la inflación está mermando tu poder adquisitivo si nos fijamos en los bonos de índice de inflación como un indicador u otros indicadores estoy perdiendo puntos porcentuales a la inflación por la celebración de ese bono y la gente se da cuenta de que en realidad no quiere hacer eso luego lo que sucede es que quieres comprar y pedir prestado para comprar cosas porque el dinero es gratis ahí es cuando las empresas piden prestado y compran cosas y los individuos piden prestado y compran casas porque los préstamos de interés no solo están en las casas es decir está bien puedo comprar una casa puedo comprar un apartamento pero eso crea un desequilibrio donde es terrible ser un prestamista u un acreedor pero es bueno ser un prestatario y hacer eso cuando esté desequilibrio tiene lugar produce inflación y luego cuando produce inflación y así sucesivamente dices ya no quiero ser dueño de estas cosas también la reserva federal dice mejor lucho contra la inflación y cambia las cosas subiendo las tasas de interés a nivel en los que pasa de menos 1,7% en bonos de índice de inflación a más del 1,7% al igual lo hacen y suben los tipos de interés a corto plazo los tipos de interés reales mucho más altos y entonces toda la gente que hizo este tipo de cosas se ven perjudicados de acuerdo ellos pidieron prestado compraron los bonos compraron todas esas cosas y todos esos instrumentos de deuda y también las empresas mira las empresas que se ven afectadas porque los rendimientos son demasiado bajos las empresas de tecnología y otros los que tienen un sueño no necesariamente tienen que obtener beneficios están vendiendo un sueño y el dinero tiene que ser invertido y así ves todo esto cambia radicalmente cuando sucede el endurecimiento de la política monetaria entonces te sientas allí y tienes un Lowell's cuando estás mirando el cuadro grande verás que tienes que pensar en todo esto como si fuera la banca tienes todos estos activos financieros y cuál es el valor de un activo financiero no tiene el valor intrínseco su único valor es lo que puedes comprar pero hay muchos muchos más activos financieros por ahí la mayor cantidad de activos financieros que nunca ha habido en relación con el valor de las cosas para comprar porque los precios están subiendo y la inflación es mala para nuestros ahorros porque el dólar en una cuenta bancaria vale menos en un año verás han dejado claro los bancos centrales y el gobierno que quieren que todo el mundo reciba un disparo en la cabeza quieren que la demanda baje y creo que ya está sucediendo bastante rápido demanda de qué de cosas si te suben los tipos de préstamo hipotecario gastas menos en restaurantes si te encuentras con tus facturas de comida en el supermercado son un 30% más altas de lo que eran gastas menos en otras cosas ¿por qué es eso bueno? porque impide que suba el precio de los bienes realmente el precio de los bienes se mueve porque no hay suficiente oferta que es con lo que hemos tenido problemas o porque hay demasiada o no hay suficiente demanda entonces si tienes algo o una oferta restringida podemos pensar que en el petróleo en ese momento debido a la situación rusa no hay suficiente petróleo para la demanda actual por ello el precio del petróleo sigue subiendo y así como tanto como tú yo pagamos más para conducir nuestros coches y para calentar o enfriar nuestras casas la única manera de resolver este problema porque no se puede recuperar del petróleo ruso en el mercado es hacer que usemos menos petróleo el precio lo hace automáticamente porque se encarece nosotros lo hacemos pero si también puedes reducir la demanda general de cosas conduciremos menos nuestros coches cogeremos menos vuelos y demás esto baja la demanda y por lo tanto los precios porque los precios están subiendo y la inflación es mala para nuestros ahorros porque el dólar en una cuenta bancaria vale menos en un año actualmente vale un 8% menos que ya es bastante y así nos encontramos ante esta extraña situación en la que tenemos que soportar el dolor se nos dice que no podemos comprar tanto y nos vemos obligados a ello por el aumento de nuestros costes hipotecarios nuestros costes alimentarios y demás finalmente las cosas se rilantizarán la gente se quedará sin trabajo etc en resumen la demanda general en la economía baja y los precios bajan en definitiva todos estamos asumiendo colectivamente el dolor de esta inflación que se creó a partir de un montón de cosas diferentes como la pandemia a través de los problemas de la cadena de suministro como la falta de inversión en materias primas como el cambio a la energía verde todas estas cosas han creado este momento tan difícil la reserva federal puede manipularlo tratando de subir los tipos de interés y eso se filtrará a través de nuestras hipotecas u otras cosas o el mercado se despejará por sí mismo cuando los precios suban demasiado ya que la gente dejará de comprar cosas y los precios volverán a bajar en verdad cualquiera de las dos formas tiende a funcionar además estamos en este extraño lío donde la reserva federal lo está haciendo los mercados lo están haciendo y nosotros tenemos que soportar todo el dolor mientras tanto en general creo que el mercado lo hace mejor si realmente lo observas desde mi punto de vista alguien que sigue de cerca los mercados de tipo de interés y cosas por el estilo hicieron todo el endurecimiento mucho antes que la FED todos hemos escuchado la expresión la FED está detrás de la curva lo que esto significa es que el mercado de bonos ya lo ha valorado sería algo así como decir que los tipos de interés han tenido que subir para frenar la economía porque había demasiada inflación y la reserva federal está intentando ponerse al día en realidad creo que los mercados hacen un trabajo bastante decente dentro de lo que sugieres los precios suben con el tiempo se vuelven demasiado caros y dejan de consumir ahora bien hay diferentes ecuaciones a las que la gente tiene miedo una vez que están súper arraigados en la economía todos vamos a nuestros jefes y le decimos quiero un aumento de salario todo el mundo lo hace y encima al mismo tiempo esto hace sufrir más los precios tienes más subidas salariales y eso es como una especie de espiral de precios salariales esto solo ha ocurrido una vez en Estados Unidos voy a finales de los setentas principios de los ochentas cuando todos los baby boomers cumplieron 30 años al mismo tiempo pongámonos en la situación que vuelves a tener 30 y te apetece sentar la cabeza con alguien probablemente estáis pensando en comprar una casa incluso un coaching porque tienes trabajo y estás empezando a ganar dinero tuvimos el mayor grupo de personas en toda la historia cumpliendo 30 años en el mismo tiempo todos hicieron lo mismo y compraron las mismas cosas esto realmente hizo subir los precios ya que fue al mismo tiempo hubo problemas con el suministro de petróleo y otras cosas tuvimos este doble golpe un shock en la demanda y un shock en la oferta lo que significó que los precios se volvieran locos aún así esto solo ha ocurrido una vez mi punto de vista y sigue siendo el mismo aunque parezca bastante pasado de moda actualmente con una inflación del 8,5% mi punto de vista sigue siendo exactamente el que has comentado cuando los precios suben la economía se ralentiza por el mecanismo exacto y por lo tanto se autorregula esto es así ya que la gente está bastante endeudada y tenemos una población bastante envejecida en Estados Unidos Europa y en otros lugares si suben los precios a los jubilados no pueden ganar más dinero porque tienen una pensión y ya está lo que ocurre es que acaban comprando menos y son un gran coherte de personas por eso creo que automáticamente con el tiempo se autocorrige el otro mecanismo es el mercado de bonos que es un nombre elegante para decir tasas de interés el precio que tú yo las empresas y los gobiernos pueden pedir prestado entonces si es más caro pedir prestado piensa en tu hipoteca si tienes una hipoteca y se vuelve más caro pedir prestado entonces gastas menos el mercado de tipos de interés obliga a la demanda de bajar ahora bien digamos que no tienes una hipoteca y que eres un inquilino bueno la persona a la que le alquilas tiene una hipoteca por lo que te subirá el alquiler a causa de ello todo el mundo está sintiendo este dolor ahora sintiéndose un poco más pobre y esa es la cuestión que está aquí sin embargo tienen otra cosa en su arsenal y es la hoja de balance imprimir dinero o sacar dinero de la economía han estado imprimiendo dinero durante mucho tiempo para compensar la pandemia y el endeudamiento adicional ya que fue necesario es decir cuando imprimen dinero están comprando los bonos del gobierno la reserva federal está comprando los bonos del gobierno por lo que permite al gobierno pedir prestado más sin ningún tipo de problema ahora están a punto de empezar a apretar a esto se le llama endurecimiento cuantitativo realmente es una palabra elegante que significa vamos a sacar algo de dinero de la economía bueno si se detiene la flexibilización cuantitativa que es el primer paso y lo que han hecho eso no significa poner dinero dinero extra cuando hacen ajuste cuantitativo sacan dinero cuando hay una gran cantidad de dinero y dicen escucha vamos a sacar el 5% de esto cada año eso significa que hay menos dinero alrededor también venden bonos venden los bonos que están en su balance tenemos billones de dólares de estas cosas por ahí de las cuales han estado estimulando la economía después lo que hacen es empujarlo de nuevo a la economía la idea es que o bien empuje hacia arriba los salarios o que todos los bancos tengan que comprar estos bonos del gobierno cuando compran estos bonos les quedan menos dinero para prestar y hacer otras actividades es algo extraño si pero si lo desglosas hasta el elemento humano te voy a prestar dinero cuando tengo un montón de él si lo necesitas desesperadamente porque estás pasando por tiempos difíciles pagarás lo que sea por él si quieres que te preste dinero pero no estás desesperado pagarás un tipo de interés más bajo es así de sencillo es como una transacción entre dos personas es lo mismo si un compañero tuyo acude a ti y sabes que es un acreedor terrible pero es un amigo vas a tener que fijar un tipo de interés que pueda asegurarte la compensación de riesgo que estás asumiendo si no tienes mucho dinero porque tú mismo vas justo no se lo vas a prestar o lo vas a cobrar un poco más porque lo podrías haber utilizado ese dinero para otra cosa el apalancamiento te permite coger prestado dinero futuro para utilizarlo ahora por lo tanto hay dos niveles los humanos somos terribles lo queremos todo ya no queremos trabajar por ello si puedo pedirlo prestado y comprar ese reloj rolex o mi coche nuevo cierto siempre estamos tratando de satisfacer nuestras expectativas futuras eso es lo que impulsa a los humanos por todo esto es lo que utilizan el apalancamiento y es lo mismo que ocurre con las inversiones lo hacen por el poder adquisitivo para atraer expectativas futuras de sí mismos he ganado suficiente dinero para comprar ese coche no pero si pido prestado dinero puedo traer mi futuro yo aquí es una especie de trueque porque en realidad estás endeudado y ahora se lo debes a alguien en realidad no eres dueño del coche no eres dueño de la capacidad de utilizar ese coche hasta que lo pagues a fin de cuentas pasa lo mismo con una casa respecto al punto de las inversiones a la gente le encanta pedir prestado dinero porque así puede hacer una inversión mayor pero la contrapartida es ¿qué pasa si me sale mal? que antes de que te des cuenta tendrás una llamada de margen o de liquidación esta es una situación que vemos mucho por ejemplo en los mercados de la criptomoneda sucede de la forma automática en definitiva a los humanos les encantan estas cosas porque se acercan sus expectativas futuras de sí mismos podría ser más ricos podría tener más cosas de las que merezco ahora mismo por mis ingresos puedes tener problemas si no puedes pagar tus intereses si pongamos que la economía se ralentiza y pierdes tu trabajo lo que parecería un pago razonable de repente se convierte en un imposible es cuando entra en mora y te dan un golpecito de la espalda y algo así como me gustaría que nos devolvieses la casa ahora porque tú no eres el dueño somos nosotros el banco esto es lo que la gente no entiende acerca del apalancamiento tú no eres dueño de esa cosa solo la posees cuando la pagas esto es lo que pasa cuando pierdes tu trabajo que no puedes permitirte el lujo de afrontar los pagos de la hipoteca ahora bien hay una diferencia entre Estados Unidos y Europa para esto en Estados Unidos le das la llave al banco no es el fin del mundo en Europa la deuda se queda contigo oh dios si es muy diferente ellos recuperan la casa y tú sigues con la deuda correcto porque la casa vale menos a esto es a lo que nos referimos cuando utilizamos el término patrimonio negativo si compras una casa por 300 mil dólares ahora vale 200 mil dólares le debes al banco 100 mil dólares realmente no hay problema si todavía puedes hacer frente a los pagos y terminar de pagar la hipoteca independientemente en el momento que no puedes ellos dicen bueno nos debes 100 mil grandes te terminan llevando a juicio y terminas en vacarrota bien saben que nos van a dar una patada en la cara pero también tenemos la cita en el bar que dice todo el mundo sabe que hay que comprar cuando hay sangre en las calles aún así la cita original supuestamente era compra cuando haya sangre en las calles incluso si la sangre es tuya hay una sensación de hey va a haber un momento de que todo el mundo va a entrar en pánico estamos viviendo ese momento ahora mismo la gente se está volviendo loca la euforia que teníamos hace seis meses se ha convertido en una especie de cinismo temeroso realmente la gente no está necesariamente buscando oportunidades y eso puede hacer que se pierda un momento tremendo me parece que lo que hay que entender es lo macro que está pasando en el mercado estamos como dice el proverbio chino viviendo tiempos interesantes lo que no se dice en un sentido amable ciertamente estamos en tiempos interesantes ahora mismo tenemos la potencial crisis económica que está sucediendo en china de nuevo están cerrando el país por el tema de la política de covid cero tenemos una guerra en europa tenemos potencialmente una recesión global en nuestro camino ciertamente tenemos una inflación tal vez sea transitoria como estabas diciendo o tal vez esté arraigada no estamos seguros incluso tal vez haya cosas que podemos hacer para solucionarlo descríbenos este panorama macroeconómico explícame el ángulo de la deuda y por qué sabes que no pueden dejar implosiones quiénes son y cómo impiden que implosione vale la deuda a nivel económico ocurre en cuatro lugares diferentes uno son los gobiernos se llama déficit ya has escuchado esta terminología es básicamente cuando pide prestado el gobierno pide prestado a la gente a las entidades extranjeras a las corporaciones a cualquiera que pague las tasas de interés que ellos ofertan entonces tenemos el gobierno de eeuu a los hogares de eeuu a los individuos nosotros tenemos a las corporaciones y al sistema financiero estos cuatro combinados son alrededor del 300 y pico por ciento del PIB es decir el PIB es la cantidad de actividad en la economía cada año en términos de dólares han pedido prestado una cantidad extraordinaria estamos ante el estados unidos más endeudado de la historia para ponerlo en perspectiva estados unidos representa aproximadamente el 25 por ciento de la economía mundial pero tiene el equivalente al 100 por ciento del PIB y de las deudas mundiales esta es la economía más endeudada en la historia de la economía mundial en términos de deuda global porque es muy grande ahora bien estados unidos no es el único europa tiene deudas masivas japón tiene deudas masivas china tiene grandes deudas todo el mundo tiene deudas porque pedimos prestados para nuestro futuro porque obtener suficiente ingresos fiscales para el sistema de carreteras que necesito construir porque no emitir más bonos y construirlo ahora la apuesta es que crearé más productividad en el futuro y entonces el PIB crecerá y será más fácil pagarlo esto generalmente funciona bien a fin de cuentas fue una apuesta que hiciste ¿pondrán mis ingresos cubrir esta deuda en un futuro? en la mayoría de los casos la respuesta es afirmativa pero ¿qué sucede cuando tu deuda se vuelve muy grande y algo le sucede a tus ingresos? entonces empiezas a plantearte ¿puedo pagar esta deuda? ya hemos hablado de eso la otra parte es que todo está respaldado por una garantía como mencionaste antes eso es lo que ignoras cuando contraes una deuda ahora si la garantía cae demasiado en valor alguien te dará un golpecito en el hombro y te dirá eso es lo que nos diste a cambio del dinero ya no cubre el importe entonces tendrás la liquidación de la que hablamos esto no puede suceder a nivel económico nos puede pasar a ti y a mí nos puede pasar en nuestras cuentas de criptomonedas nos puede pasar en nuestras cuentas financieras pero no podemos dejar que suceda sistemáticamente porque entonces todo habrá acabado hemos estado muy cerca del borde en Estados Unidos y en Europa en 2008 tanto es así que el sistema bancario se paralizó por completo porque la garantía los precios de la vivienda bajaron y entonces los bancos dijeron ¡oh mierda! no tenemos suficiente dinero para todo esto y encima la gente no está pagando porque vamos a la recesión ese gran bucle de fatalidad sucedió en Europa esto también llegó pero también tuvieron otra cosa que fue crisis de la EUA esta vez no eran los bancos los que estaban en problemas eran los gobiernos Italia España Francia Portugal Grecia no podían pagar sus deudas no podían pagar sus deudas ese fue un momento realmente sagrado ya que si países enteros que forman parte de Europa grandes naciones no podían pagar sus deudas estábamos todos jodidos porque todo eso significaría que el sistema bancario caería que el sistema del gobierno caería por esto respaldaron el sistema diciendo que harían lo que fuera necesario esta es la famosa y conocida cita de Mario Draghi por lo tanto básicamente la EUA se reunió y dijo vamos a comprar estos bonos para evitar que caiga el precio de quiebra porque contra los bonos del gobierno tenemos la tasa libre de riesgo si no estuviera libre de riesgo entonces toda la otra deuda que se ha prestado en la parte superior de la misma habría caído también esto ha sido la respuesta desde 2008 en primer moneda para comprar bonos lo que se conoce como devastación monetaria y hay muchos puristas en los mercados financieros que dicen que no funciona de esta manera está muy claro que esto es básicamente el debilitamiento monetario lo que el debilitamiento monetario significa para cualquiera que no lo entienda es digamos que tienes Tom te vendo una botella de agua quieres comprarla porque tienes sed así que puedo cobrarte 5 dólares por ella entonces digamos que yo digo que no puedes comprar una botella de agua porque solo hay una botella de agua si digo mira tengo 20 botellas de agua bueno no es tanto el pánico para conseguir una botella porque podría cobrar 3 dólares por ella ahora si tengo un millón de botellas de agua no vale nada en definitiva cuanto más se crea de algo menos valor tiene si hay un picazo vale una fortuna si picazo hubiera hecho 5000 copias exactas del mismo cuadro valdría menos lo mismo ocurre por ejemplo con las obras individuales de warhol frente a los de warhol's factory en las que hizo obras muy parecidas que valen menos que las otras lo vemos en el mundo nft también esto es la escasez frente a la abundancia lo que ocurre cuando imprimes más dinero es que hay más dinero alrededor por lo que baja el valor del dinero eso es degradar la moneda esta es la razón por la que no pueden dejar que el sistema quiebre porque al haber tanto apalancamiento todo puede caer vimos esto en argentina hubo un famoso momento en argentina en 2001 creo que fue el llamado el corralito donde los argentinos no podían pagar sus facturas el gobierno lo que hicieron fue tener una economía dual el peso argentino y el peso basado en el dólar simplemente cogieron todos los dólares de las cuentas bancarias y los convirtieron en pesos así consiguieron los dólares para pagar sus deudas pero básicamente destruyeron el peso y la economía tanto que argentina volvió al trueque fue un momento extraordinario ese es el riesgo la otra vez que vimos algo similar en un país más desarrollado fue en chipre chipre es un país europeo chipre tuvo una crisis financiera tenían demasiada deuda se basaba en la propiedad y lo que sucedió es que los bancos eran insolventes como lo eran en los estados unidos y como lo eran en europa pero la respuesta fue que el bce dijo no vamos a rescatarlos lo que hicieron fue coger cualquier depósito del sistema bancario de más de 100 mil euros y se lo llevaron no era tu dinero esto es lo que me metió en la cripto en primer lugar ya que me di cuenta que el dinero no es tuyo aunque esté en un banco no es tu dinero estas son las leyes de consecuencias no deseadas que suceden si se permite que la garantía se hunda cuando se trata de estados unidos o de europa no se puede permitir simplemente no se puede porque también parte de esto es que tienes una enorme población de edad avanzada de personas jubiladas o de personas que tratan de jubilarse si permitas que el mercado se despeje sus ahorros desaparecerán ahora está bien para ti y para mí todos hemos pasado por partes de nuestra carrera donde hemos perdido un montón de dinero y lo recuperamos has creado un startup no funciona trabajas duro pero no puedes hacerlo cuando tienes 75 años lo perdido perdido está y entonces tienes que reducir tus gastos a la mitad porque acabas de perder la mitad de tu reserva de dinero y no sabes cuánto tiempo vas a vivir por eso hay tanta complejidad con las poblaciones mayores demasiada deuda no puedes permitir que el sistema se hunda espero que hayas disfrutado del vídeo asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este esto ha sido mentes brillantes gracias por vernos